En Reinaldo ruedan las emociones de gratitud y solidaridad con Chapecoense. Días largos y tristes y un vacío muy grande, un vacío muy grande y bueno, yo me imagino los familiares de todos estos muchachos, del cuerpo técnico, el profesor Cayo que se me escapó nombrarlo y de todos los que se fueron, creo que se nos adelantaron. No solo como persona, sino también como amante del fútbol brasilero. Todos los de nuestra generación crecimos admirando ese México 70 y después todo lo que nos ha transmitido el fútbol brasilero y bueno, hoy va a recordar en forma eterna a estos muchachos que componían a este equipo porque de verdad que jugaban muy buen fútbol. De ahí que quiera dar un nuevo homenaje, esta vez futbolístico, representando de la mejor manera a los dos países y al continente en el Mundial de Clubes. Por fortuna todos los jugadores con buena salud, esperando que todo transcurra normal y que el día jueves con la licencia de Dios podamos viajar. Y para llegar en buen ritmo, jugará con varios titulares en Liga Ante Millonarios como último test. La idea es que varios de los que no estuvieron en Bogotá contra Millonarios tomen ritmo también, mantengan un buen nivel, alternar y bueno, hacer lo mejor para que podamos remontar ese marcador adverso y poder pasar a la siguiente serie. El viaje a Japón será este 8 de diciembre, previo a su debut el 14 con rival por definir.